Hola que tal sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias pausa informativa esta semana ha estado llena de acontecimientos importantes en México y en el mundo acompáñanos mientras repasamos los titulares más destacados Sheinbaum mantiene ventaja de 17 puntos sobre Galvez tras un mes de campaña en el ámbito político las elecciones presidenciales de México están en pleno auge según una encuesta reciente Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia sigue liderando con una ventaja de 17 puntos porcentuales sobre Xochitl Galvez, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México Estados Unidos invertirá 6 mil millones de dólares en proyectos que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono en el sector industrial Estados Unidos ha anunciado una inversión sin precedentes de 6 mil millones de dólares para proyectos destinados a reducir las emisiones de dióxido de carbono en el sector industrial esta medida buscaría combatir el cambio climático y promover prácticas más sostenibles al menos en la producción industrial El reloj avanza crisis mundial de desechos electrónicos se acelera de acuerdo a la ONU La generación de desechos electrónicos está aumentando a un ritmo verdaderamente alarmante en todo el mundo de acuerdo a un informe de la ONU Se estima que en 2022 se generaron un récord de 62 millones de toneladas de desechos electrónicos lo que representa un aumento de al menos el 82% desde 2010 Esta tendencia subraya la urgente necesidad de abordar la crisis de los desechos electrónicos a nivel global Huawei crece como nunca El Mate 60 Pro es la clave del éxito arrollador que ni el iPhone ha podido detener en China En el mundo de la tecnología Huawei continúa su ascenso imparable al éxito Todo esto con el Mate 60 Pro A pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos Huawei ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos especialmente en el negocio de los smartphones El Mate 60 Pro ha sido un factor clave en este éxito consolidando la posición de Huawei en el mercado chino Nuevo récord por calentamiento global Por último, la ONU ha emitido una alerta roja sobre el calentamiento global advirtiendo sobre aumentos récords en gases de efecto invernadero y temperaturas Según un informe reciente 2023 fue uno de los años más calurosos registrados con temperaturas superando el límite establecido en el Acuerdo de París Esta alarmante tendencia destaca la necesidad urgente de tomar medidas para abordar la crisis climática a nivel mundial Y hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias Pausa informativa Gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana para más información Recuerda que esta es una producción de El Garage Ismeño que puedes encontrar todos los lunes si bien nos va en www.elgaragismeno.com Así como en todas nuestras redes sociales Recuerda que nos puedes encontrar como El Garage Ismeño Y ya Yo fui Carlos Villalobos Nos vemos y nos escuchamos la otra semana Bye Chau